hola buenos días hoy vamos a hacer algo un poco diferente hoy juntos vamos a limpiar la caldera tenemos en nuestra casa una caldera de gasolio a mí no me gusta mucho no me hace mucha gracia porque porque es en mi opinión no es no es una caldera muy eficiente muy eficaz no es es una caldera que quema aceite pero usa mucho aceite en un mes usamos un depósito entero en el invierno y el año pasado nos costó cada mes entre 400 y 500 euros cada mes solamente el gasolio es un es un coste increíble demasiado pero ya ha bajado los han bajado los precios un poco entonces va a costar entre 200 y 300 pero aún así me parece muy 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 caro y claro tenemos una casa grande y estamos trabajamos desde casa entonces durante el invierno tenemos la calefacción puesta todo el día pero bueno aún así me parece muy muy caro y no me gusta en el futuro vamos a poner placas solares para para poder calentar radiadores esos de en inglaterra los teníamos entonces durante el día podemos calentar los y van a durar por la noche entonces vamos a ver la caldera y vamos a ver cómo limpiamos la caldera es un poco es un poco difícil vamos a por ello vale aquí se oculta la caldera el depósito y la caldera la caldera aquí es una caldera nueva para nosotros teníamos otra caldera más pequeña más más vieja pero y este es el depósito el depósito y es un depósito de 700 litros y en este momento tenemos 500 han venido a repostar pero no tenían aceite suficiente así que nos han dado solamente 500 litros esto nos va a dar cuando tengamos que poner la calefacción todos los días que casi ahora en octubre hace un frío de narices va a durar un mes o menos 500 litros menos de un mes entonces aquí la presión está un poco baja porque tuve que sacar aire de los radiadores anoche entonces ha bajado pero bueno vamos a limpiar la cosa más importante que que pasa si baja si baja si baja el aceite muy bajo y a veces pasa en él la caldera chupa un poco de de mierda por no decir guarrería de que esa es que se acumula aquí abajo entonces es que se ensucia y luego no funciona bien hace un ruido extraño de guau 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 anoche escuché el ruido entonces tengo que limpiarlo vamos vamos a quitar unas cosas vale he quitado la fachada y esta es la parte que tengo que quitar tengo que quitar este tornillo y sacar todo y limpiar limpiar por dentro aquí es donde ocurre el fuego donde donde se calienta se quema entonces dentro de allí hay mucho carbón y aceite y guardería vale vale he quitado esta parte y como veis aquí está está muy muy sucio muy con mucho carbón y todo eso entonces por eso no no funciona bien y no no quema limpiamente así que voy a quitar estos tornillos de aquí y luego limpiarlo vale he quitado esta parte vale lo voy a limpiar y aquí no sé si podéis ver aquí es el no sé cómo se llama pero sale una chispa aquí y causa él una explosión de que se queme el gasolio pero como se se nota lleva mucho ya tiene mucho aceite mucho mucha guardería encima mira está mojado de aceite de suciedad esa es la palabra que buscaba suciedad entonces tengo que limpiar eso vale entonces he podido limpiarlo he usado esto que el limpiador de cadena para mi bici pero limpia bien entonces he limpiado todo así que deberíamos tener una chispa buena y limpia y ahora a ver voy a limpiar esto no sé si es necesario pero bueno no pasa nada y luego montarlo otra vez vale tengo todo ya puesto otra vez y ahora solamente tengo que montar esta esta cosa otra vez y de luego probarlo ok vamos a ver a ver si si lo he hecho bien o a ver si me explota o algo así siempre es una aventura tengo todo montado otra vez antes de probarlo yo voy a subir la presión un poco la cantidad de consejos que me han dado sobre la presión correcta el último hombre dijo no en uno está bien otro hombre en dos está bien otro hombre no un uno y medio entonces yo lo pongo en uno y medio y ya está para hacer eso tengo que quitar esto y abrir esta esta llave aquí que a veces me quemó ya está abierto y luego tenemos que esperar hasta que llegue a a uno y medio que va rápidamente ya ya está bien si sube demasiado agua empieza a salir de un tubo aquí abajo pero ya lo he hecho una vez por error no lo lo dejé demasiado no entendía nada de eso ahora sí entiendo entiendo mejor pero salía el agua salía de es de de allí pero bueno ok ok entonces tenemos la presión la limpieza voy a abrir esto otra vez que lo había cerrado ah por cierto esto es esta es la cosa que limpie no sé cómo se llama pero entonces cada vez lo lo cambian pero no es necesario no 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 yo creo que es es lo hacen por hacerlo ok vamos 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 a comprobarlo ya está en en ese es si quieres solamente agua lo pones aquí si quieres agua y calefacción lo pones aquí vale a veces arranca automáticamente o a veces tengo que ponerla el agua para ver si voy a poner el agua vamos a vamos a ver esta es la parte de abajo donde tenemos la habitación de invitados vamos a poner el agua ok para la paella se escucha algo ya ya está pensando está pensando está pensando pero no está haciendo nada vamos vamos chicos vamos si se puede si se puede he hecho todo correcto no no he apagado nada vamos chicos la luz está puesta a ver si abro es que el agua sale caliente pero no no vamos a esperar vamos a esperar un poco más jaja jaja ahí vamos y hace y hace el sonido correcto que es y no anoche hacía un poco de que bien suena bien verdad suena bien tuve tuve un momento de de duda he hecho algo mal pero no está bien claro que de vez en cuando tiene que venir un técnico a arreglar todo porque hay más cosas que arreglar pero esto ya han venido y nos han cobrado no sé 50 60 euros por hacer eso y cada vez yo lo que hago mi sistema es si viene alguien yo miro fijamente su trabajo yo observo y luego pienso puedo hacerlo yo o no en este caso sí entonces muy bien muy bien vale voy a montar todo otra vez y ya estamos y ya está como nuevo como nuevo voy a dejar dejo siempre dejo estas herramientas aquí aquí porque si no se pierden se pierden y y no los encuentro vale muy bien muy bien muy bien muy bien ahora este es el taller que que hice yo para terminar y ya tengo todas las todas las herramientas ya vistas a la vista y así es más fácil encontrar las cosas pero aún así a veces es súper difícil encontrarlas y no sé por qué pero bueno entonces he terminado con éxito y estoy muy 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 ilusionado y muy feliz de ya tener la calefacción lista para otro invierno hasta luego adiós chau